El tiempo es un niño despierto que juega a ser silencio, deja atrás los calendarios, los años y los inviernos. Quien fuese como el tiempo que al nacer muere, siempre es eterno. Hay tistas que rompen en el pecho de la noche oscura del tiempo. Su aguja es un frío silencio y le duele al respirar. Agonizan los días creyendo, se detienen su alma tejiendo, tejiendo. La última llamada de la espera, irritan y sueñan y quieren descansar. El ruido ya no les duele, pero sí la soledad. Quieren huir del pasado y a pesar de los años asomar y mirar de nuevo para la vida contar. El pasado que se va, el presente ya que está, el mañana que no quiera siempre volver a pasar. Hoy te miran con su corazón, hoy también les duele tu dolor. Ellos lucian el nuevo día, ellos dibujan las melodías. Todo el tiempo, todo su sol. Y cuando quieran ser silencio, se escondan en su universo. Y cuando quieren morir al nacer, te miran por los espejos. Y ahora quien los detendrá, sigila, bailando del nudo en su irrealidad. El pasado que se va, el pasado que se va, el presente ya que está, el mañana aunque no quiera siempre volver a pasar. Hoy te miran con su corazón, hoy también les duele tu dolor. Ellos lucian el nuevo día, ellos dibujan las melodías. Los ojos del tiempo, todos esos son. Hoy te miran con su corazón, hoy también les duele tu dolor. Ellos lucian el nuevo día, ellos dibujan las melodías. Hoy te miran con su corazón, hoy también les duele tu dolor. Hoy te miran con su corazón, hoy también les duele tu dolor. Hoy te miran con su corazón, hoy también les duele tu dolor. Los ojos del tiempo. Gracias por ver el video